¿Qué circula este día en redes sociales y que se convierte en lo viral de hoy en 24 Meridiano? Le informamos que esta mañana fueron detenidos cinco empleados de Invest H, tres hombres y dos mujeres, por infringir el toque de queda y consumir bebidas alcohólicas a la orilla de la playa municipal en Tela Atlántida. Los cinco empleados se transportaban en una camioneta Nissan color blanco con rótulos de Invest H. Imagínense usted, siguen con situaciones de qué hablar, ¿no? De Invest H. Mire, y ahí salen riéndose, hasta riéndose, salen de la gracia que han hecho estos jóvenes en ese sector de Tela Atlántida, bebiendo y consumiendo bebidas alcohólicas, vea ese, está contento. Es el que más había bebido, de seguro. Ahí es donde vemos la informalidad de una institución, ¿no? Porque con el vehículo de Invest, hacer ese tipo de cosas, o sea... Bueno, se dice que son subcontratados por Invest, ¿verdad? Pero independientemente... Sí, independientemente representan a una institución y deben ser responsables con eso. Vean, vean, ahí está, Invest H, dice en la puerta de esa camioneta blanca. ¿Crees que si la cabeza está mal? Claro, claro. Ahí ha sido un total despelote esa institución que para muchos debemos, creemos que debe de ser desmantelada. Pues vean, estos fueron, estos caballeros y estas dos damitas fueron arrestados en la playa de Tela por estar ingiriendo bebidas alcohólicas, faltando pues al toque de queda que es una disposición de las autoridades de policía de nuestro país.